Acabo de regresar de lo que fue el avance exclusivo de lo que fue los 17 minutos de Guardianes de la Galaxia y bueno empezando, empezando, nos cambiaron el cine, primero dijeron que era en Plaza Universidad y luego hoy que hoy era la función nos dijeron que era en Perisur, pues ahí voy yo hasta Perisur. Segunda, no nos dieron póster, eso me tiene muy enojado, pero en cuanto a lo que fue los 17 minutos, fue glorioso, empieza con spoilers, con lo que sería drags, cuando los capturan, que pasan ahí toda su información y todo, pues tiene mucho más datos, de hecho a Rocket lo llama 3P8 o algo así, es un experimento y ya pasan y se ve la escena cuando van caminando sobre el pasillo y que Star-Lord se mete a recuperar sus audífonos y esa parte es muy divertida porque le lo preguntan muchas veces. Luego llegan al comedor y todos los odian porque parece que piensan que están aliados con Korat o algo así y les empiezan a aventar cosas y demás. Y sale un tipo enorme azul y empieza a amenazar a este Peter Cuido y Genesurut nada más agarra y le mete los dos dedos así en la nariz y los estira y yo creo que le estaba tocando el cerebro o algo así y lo levanta así. Y en eso Rocket agarra y dice, a ver muy bien, este es nuestro botín, que quede bien claro que aquí mandamos nosotros y todos callados, callados y en ese nariz se ve como este Groot agarra y azota al tipo en el suelo y se queda así de... Y Star-Lord ahí muy gracioso y dice, vengo con ellos. Y entonces empiezan a elaborar un plan para salirse de prisión. Demasiado espectacular. Bueno, más bien, Rocket fue el que elaboró el plan. Y necesitaban una cosa que estaba ahí en un pilar y Rocket decía, necesito esa batería y necesito la pierna de ese tipo. Es una pierna aviónica. Y en el trailer sale que tienen algo aquí en la mano, los guardias, con eso abran las puertas. Entonces, este, en lo que están diciendo, está Rocket, Gamora y Peter Quillat sentados en la mesa y están hablando. Y atrás nada se ve como está Groot ahí alcanzándole a esa cosa que está en el pilar. Y la agarra y se la quita y entonces empieza a, este, todo el sistema de emergencia. Y salen esos como robots que se ven en el trailer y empiezan a disparar y todo. Y Groot se ve magnífico en esa escena. Dice, yo soy Groot. Y empieza a destruir todo y le salen así como espinas. Y con la mano le salen así muchísimas ramas y se protege así todo. Y en este Rocket se le sube y dice, eres un tonto. No los puedo atacar sin mis armas. Y en eso, este, Drax, no estaba con ellos, pero, pues, estaba en la escena en la que los capturan. Dice, ah, pues, también les ayudo, ¿no? Y entonces, este, empieza a luchar contra unas guardias. Y le quita el arma y entonces le dice, oye, pequeña criaturita. Y le avienta el arma y este Rocket nada más la agarra así y dice, oh, sí. Y empieza a disparar. Y luego este Peter está ahí adentro de una celda del cuate que tiene la pierna aviónica. Y se la compra. Y, 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 y bueno. Esta Gamora está luchando contra los guardias. Y me parece que creo que le quita la mano, así se la arranca. Y ya, ¿no? Y este, se meten a la torre de, de vigilancia. Y llegan los Nova Corps. Y todos ahí con su bazooka y todo. Y les empiezan a disparar. Y Rocket está ahí apurado armando todo. Y llega Peter y le dice, ten la pierna. Le dice, ¿la pierna? No, solo jugaba. Creí que fuera, sería muy chistoso. Y hace su risita esa de, de. Y, entonces, este, Rocket está ahí armando una cosa con la batería y eso. Y desactiva toda la, la gravedad. Y, entonces, controla a los, a los, um, bueno, robots. Los esos que disparan. Y agarran la torre. O sea, como que se separa. Empieza a flotar y agarra la torre. Y con eso empieza a moverla. Y se salen así por un pasillo. Y se encierran en el pasillo. Y, ahí termina. Pero, después sale el último trailer. El que está titulado como clip exclusivo. No, extendido. Y. Hay una parte donde sale Thanos. Bueno, no se ve Thanos. Pero se ve a, a lo lejos. El asiento. Y se ve su, su armadura así dorada. Y dices, oh, por Dios. Y se ven muchísimas escenas nuevas. La verdad estuvo muy bueno. Y, después, no me pude quedar a ver los pengadores porque era demasiado tarde. Pero, ahorita, son las tres. Son dos para las doce. Y les apuesto que los tipos que se quedaron ahí viendo la película todavía deben de estar ahí. Porque, para empeorarla, nos citaron a las ocho ahí en el cine. Y, el avance empezó a las cinco para las nueve. Pero, bueno, valió la pena. Totalmente. Es una película que quiero ver. Y, oh, ya la quiero ver. Pues, yo creo que eso sería todo. Y, ¿cómo se apaga esto? Allá. Y, ¿cómo se apaga esto? Gracias por ver el video